El Señor Jesús Jesús está hablando ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién trae a aquellos que se pierden? ¿Quién el camino les ha de enseñar? Habla Dios, amén Bújame con braza del altar Habla Dios, háblame Ven aquí diré a tu llamar Cuando el trozo del carbón ardiente Al profeta fiel purificó A lo oí la voz que le llamaba Mándame Señor, respondió Habla Dios, háblame Bújame con braza del altar Habla Dios, háblame Ven aquí diré a tu llamar Hay millones que en pecados mueren Escucha, subete, coge en mí Acudir con tiempo a rescatarme ¿Quién dirá Señor yo quiero ir? Habla Dios, háblame Habla Dios, háblame Bújame con braza del altar Habla Dios, háblame Bújame con braza del altar Habla Dios, háblame con braza del altar Habla Dios, háblame Bújame con braza del altar Habla Dios, háblame Ven aquí diré a tu llamar Música Habla Dios, háblame, tocame con brazos adelantados Habla Dios, háblame, tocame con brazos adelantados Habla Dios, háblame, tocame con brazos adelantados Y a tu chamar